Pobladores de la región Cusco apagaron los motores de vehículos y demás artefactos que utilizan energía por 10 minutos. Ello como parte de una iniciativa a favor de nuestro medio ambiente. Ayudemos al planeta a respirar. Este fue el objetivo que se pusieron los transportistas, estudiantes, autoridades y ciudadanos de la región Cusco, quienes apagaron los motores de vehículos y demás artefactos que utilizan energía por 10 minutos. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno regional Cusco a través del proyecto especial Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Si viene el friaje, tenemos el incremento de la relación ultravioleta, o sea, por todos lados estamos atacados. Y no es broma, por favor, le digo a la población que no es broma, que tienen que tomar con seriedad estos problemas y tenemos que adaptarnos a los cambios climáticos que se vienen dando. Todos los colegios están participando, los niños están felices, la policía está presente, la ciudadanía también, los señores conductores han entendido y han apagado su motor. Asimismo participaron las municipalidades del Cusco, la Policía Nacional del Perú, la Compañía de Bomberos, la Dirección Regional de Educación, el Sindicato de Choferes y Transportistas, así como Ecologistas. La campaña Apaga tu Motor por 10 minutos fue un éxito por segundo año consecutivo y se realizó el pasado viernes 4 de junio. Es una buena obra de que todos debemos participar porque tenemos ya muy con la contaminación de los carros que existen acá en el Cusco, hay muchos carros, entonces es necesario parar lo que es 10 minutos. Como una forma de llamar la atención de todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo para lograr un desarrollo sostenible, actividad que se da con motivo de celebrar el Día Mundial del Ambiente. El Colegio La Merced se hace presente una vez más con esta campaña por un Cusco Limpio, Apaga tu Motor por 10 minutos, es una campaña que La Merced lo ha tomado en conciencia desde hace bastante tiempo e invocamos a todos, por ejemplo, a no arrojar basura, a no arrojar gases tóxicos y los niños, como ustedes pueden observar en todas nuestras calles, desde los más pequeños hasta el nivel secundario están con este clamor, apague su motor por 10 minutos y salvemos al planeta. ¡Gracias!